hola 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 sorrecitos de mi corazón como estan? pues yo se que muchos de ustedes me han pedido una segunda parte de este video asi que hoy la tengo para ustedes asi que sin decir mas y sin decir menos aqui vamos creo que hoy voy a hacer los nombres inspirados en frutas si no te gusta la fruta que es como para el nombre lo siento mucho te llames a ver si te gusta esta fruta entonces el primer nombre que voy a empezar hoy es eduardo voy a mover un poquito mi papel voy a empezar por aca eduardo a mi me parece la interaccion con ustedes muy importante porque asi los puedo conocer saber 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 si lo que estoy haciendo les gusta si los entretiene o si los hace dormir o si los hace dormir me gusta cuando comentan mis cositas o cuando yo les hago una pregunta y me responden no me siento tan ignorada no me siento tan ignorada a veces me parece muy importante poder comunicarme con ustedes y saber en que direccion llevar el canal para este tema de piñita voy a hacer esta una piñita esta y de pronto esta otra tambien no me pregunten no me pregunten porque estoy haciendo frutas solamente eso me ocurrio tengo una piña en casa asi que puedo ver como mas o menos como va a verse creo que voy a tenerle que volver a trazar la y las letras no la vi todas las letras para que se vea mejor me han dicho que hable un poquito mas despacio en los videos pero es que pero es que a veces o la mayoria de veces se me olvida porque yo naturalmente hablo rapido mi tono de voz es bajo pero mi manera de hablar hablar es rapida y estoy casada con un cubano asi que los que hayan escuchado ese acento sabran que hablan a mil por hora en verdad mi esposo no habla tan rapido pero su familia si y y los videos la musica todo lo que escucha pues tienen un acento rapido yo por lo menos a mi a mi suegro me cuesta a veces mucho entenderle lo que dice aunque ya ya ahora despues de tanto tiempo ya no me cuesta tanto pero al principio o al principio absolutamente si no se si les gustaria algun videito de respondiendo preguntas de matrimonio o de pareja yo se que hay gente que se asombra cuando digo que estoy casada porque yo me veo y soy joven mi esposo no es viejito de 40 años no lo vayan a pensar asi jeje simplemente decidimos casarnos porque ya llevabamos mucho tiempo de novios déjenme saber si les gustaria un video sobre eso o en general si les gustaria algun video de alguna tematicca en especifico o en general déjenme saber y yo me pondre creativa la mayoria de veces que me sugieren videos no son tan dificiles de hacer me gusta que me den ideas porque pues es la mejor manera de saber que les gusta me gusta que me den ideas bueno Eduardo aqui esta tu nombrecito sabes yo tengo un amigo que tambien se llama Eduardo pero lo conocemos desde que era chiquito asi que a el no le decimos Eduardo le decimos Eduardito 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 llega un punto en que Eduardito se volvió un adolescente y crecio y se hizo mas alto que todos nosotros así que Eduardito ahorita mismo dejó de ser Eduardito y ahora simplemente es Eduardo pero a mucha gente todavía le gusta decirle Eduardito pues obviamente por tantos años que lo llevamos que lo llevamos conociendo así que bueno Eduardito Eduardo como te gusta que te llame Edu aqui esta tu nombre espero que te guste ya me le agrego otras cositas siento que como que le falta mas vamos a hacerle mas cositas que lo voy a pintar asi se ve mejor asi por encima para que no para que se resalte el amarillo el otro amarillo que le pinté primero era este es un tono mas oscuro asi que se ve la diferencia entre este amarillo y el otro y queda como los cuadraditos que uno ve en la piña lo voy a acercar para que puedas ver mira Eduardo espero que te guste el siguiente que voy a hacer que voy a hacer es Tana y primero voy a dibujar las letricas y luego tu me dices que color que frutita perdon que frutita piensas que es mientras estoy editando este video me estoy dando cuenta de que no hay caso de que diga que adivinen que fruta es porque todas las frutas estan ahi en el pantallazo en el top nail de este video osea lo van a ver todas las frutas entonces no se ha sentido que adivinen ese absurdo ya ya ustedes vieron cuando vieron la portada del video así que ay solo disfruten voy a hacerlo en mayúsculas y despues yo te digo que tan cierto estabas y tan con un tole n cuéntame cuéntame Dana cómo estás cómo va tu 2023 este año yo tengo varios proyectos en mente estoy tratando de crear mi propio negocio así que estoy en el tiempo de hacer mucha investigación aprender sobre compradores vendedores pues yo tengo un título de enfermería pero hace un año decidí cambiarme de carrera y todavía estoy trabajando en enfermería pero 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 estoy haciendo un título universitario en administración de empresas aquí en estados unidos se le conoce como bachelor es un título profesional pues yo decidí cambiarme de carrera no fue una decisión fácil pero la tomé porque ya estaba muy cansada de cosas que pasan a diario verás toda mi vida quise ser una enfermera y ahora lo soy pero siento que quiero seguir estudiando siento que no he alcanzado mi punto de satisfacción educacional y pues no sabía si quedarme ahí y hacer otro título en enfermería o hacer otra cosa totalmente diferente pues yo oré mucho pedí dirección porque pues cambiarse de carrera no es fácil pero al final decidí que quería experimentar algo nuevo y sabes no hay nada de malo en eso no hay nada de malo en querer hacer una segunda carrera después de que ya hiciste una obviamente a mi me parece muy importante que primero termines una carrera antes de decidir hacer la otra porque pasa mucho de que la gente se terminan cambiando de carreras porque no les gusta donde están pero al final cuando están en la segunda carrera se cambian y no les gusta la segunda carrera y vuelven y se cambian y la tercera tampoco y se cambian y entonces se les va pasando la vida cambiando de carreras y al final no terminan haciendo nada es muy importante que uno primero termine lo que empezó antes de decidir cambiarse de carrera y bueno ese es mi caso así que mientras trabajo como enfermera estoy haciendo una carrera en administración y me parece muy interesante porque aprendo cosas nuevas pues yo tengo la opción de si me quiero quedar en administración de salud o si me quiero ir a otro campo que no tenga que ver nada con la salud todavía estoy definiendo pero por ahora quiero aventurarme en un mundo de negocios hacer una pequeña empresa poder disfrutar algo que sea mío cuando ya tenga más o menos la idea y ya todo montado pues yo te voy a estar contando porque así quiero integrar el canal con los productos que voy a vender o que pues pienso vender bueno Dana si supiste que estaba haciendo mira tu nombre Dana 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 en inglés es una morita 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 mora a mi me encanta el jugo de mora el jugo de mora en agua o en leche es riquísimo déjame saber si a ti te gusta la morita 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 así que este nombre es para ti Dana espero que te guste Dana bueno vamos con el siguiente creo que para no hacer doble trabajo los voy a teletrear voy a escribir primero en su color vamos a ver el siguiente el papelito el siguiente no me está quedando bien la buena si déjame ver déjame ver como estoy pensando bueno voy a empezar de cero porque se me ocurre otra cosa el siguiente nombre déjame saber si lo estoy pronunciando como es porque no estoy muy segura si es navi o navi o otra cosa completamente diferente a la que estoy diciendo pues déjame saber es un hombre muy curioso muy lindo porque es único pues en mi caso yo no conozco muchas navis es muy bonito el nombre navi espero que lo esté diciendo bien me encanta pintar desde niña siempre me ha parecido muy relajante pintar y hacer dibujitos hacer esto de escribir letras así chonky gorditas me encanta mucho me encanta me encanta me encanta me relaja y ese sonidito ese sonidito de del marcador del lápiz de lo que estoy escribiendo me estoy pellizcando los dedos con estos marcadores ese sonidito me parece muy relajante ese sonidito me parece relajante me estoy pellizcando los dedos porque estoy tratando de cerrarlo con cuidado para no hacer tanta olla pero es que en eso me pellizco los dedos bueno navi navi cuéntame si te gusta este dibujito bueno es una sandía creo que el dibujo habla por si solo pero por si por si no lo entiendes no todo el mundo tiene la misma perspectiva es una sandía que alguien le pegó un mordisco yo no estoy mirando ninguna imagen de internet ni nada todas todas estas dibujitos salen de mi cabeza así que pues implica mucho cometer errores o mirar donde voy a dibujar que voy a hacer que le combine sandía la sandía tiene estas linecitas dicen que si ves una sandía con una mancha amarilla 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 como así pues un poquito más o sea entre más amarilla más dulce es la sandía esa es la manera de saber que sandía es coer pues a esta sandía le han dado unos mordiscos se la estaban degustando mira te gusta una sandía muy dulcecita vamos con el siguiente voy a hacerla acá déjame pensar déjame pensar voy a hacer una naranja naranjita 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 el siguiente nombre es Nat 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 creo que yo ya lo he hecho en otro color para poderlo pintar como que se me va la onda y se me olvida esto puede ser una naranjita o una mandarina Nat que estoy pensando la naranja tiene tallo no me acuerdo que lo voy a hacer de todas maneras porque no me acuerdo y la naranja tiene muchos puntitos 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 por todos lados bueno como que si lo lleno de puntitos no se va a extinguir que es una naranja creo que más bien lo voy a pintar todo ah mira pero se ve los puntitos ya me voy a pintar yo voy a pintar así yo lo voy a hacer pero tí miren ok, por aquí es listo una naranjita una naranjita para Nat una naranjita para Nat una naranjita 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 espero que les esté gustando los nombres hasta ahora Eduardo Tana Nabi Nat aquí para que se vea mejor Nabi y Nat creatividad al 100% voy a meterlas por aquí para que puedan trabajar en este ladito muy bien el siguiente so safe ¿qué es falsa? ¿qué es falsa? No sé si será tan fácil Hasta que no le ponga los detalles Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ya supiste que es Es una banana Un guineo Un banano Un mínimo Como sea que tú le digas Tiene tantos nombres Óyeme que cosa con Honduras decirle mínimo O sea es el nombre más peculiar Y único Guinea o en Puerto Rico No sé dónde más En Colombia es un banano En Estados Unidos es una banana Hablando de nombres peculares Es una banana Banana Banano Quineo Mínimo Si le puedes ver la diferencia Los bananos tienen estas punticas cafés Donde uno la abre Y qué tan ricos son los bananitos amarillitos Bueno Josefa Espero que te gusten Los bananos Y este nombre tan bonito Que te dice El banano El banano es una de mis frutas favoritas En la casa no duran Son muy tuycos Y van con todo Puedes echarlo en una ensalada de frutas Embatido Con crema matilla Con mantequilla de maní Te harías probarlo Bueno Josefa Espero que te guste Con mucho cariño El siguiente El siguiente El siguiente Nicole Núcle nicole nicole cuéntame tienen algún plan de viaje este año? para donde piensan viajar? a ir a visitar? o se piensan quedar en casita? yo tengo una boda este año en otro estado asi que estaré haciendo un viajecito por unos cuantos dias no era esperado pero bueno, hay que aprovechar yo les estaré mostrando un videito de adonde voy cuéntame nicole, te gusta tu frutita? esta es una manzana manzana, manzana una manzana la típica manzana roja que aparece en las películas que los niños le dan a su maestra oye que manzana mas irrealistas las rojitas perfectas, bonitas hay tanta variedad de manzanas nicole 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 cuéntame te dicen nicole o nicole 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 o tu nombre es nicole o se pronuncia diferente cuéntame espero que te guste esta manzanita 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 con mucho cariño para ti para ti para ti para ti bueno déjame pensar voy a hacer otro por acá por acá aquí por acá mi lo yo por acá p yo p p p a ustedes les gustan las frutas a nosotros nos encantan las frutas comemos muchas frutas en la casa fresas, sandías, moras, piña, mango, banano, melón el mercado esta lleno de frutas cuando voy a comprar a mi lo único malo que no me gusta de Estados Unidos es que con las frutas no hay tanta variedad porque en Colombia uno va y eso es ver montones de frutas en todos los supermercados aquí tienes que ir como a un farmer's market o a un supermercado latino si quieres encontrar variedad de frutas porque casi no hay las frutas que sacan abundante las sacan cuando hay temporada por además si hay temporada de fresa pues hay mucha fresa si hay temporada de cereza pues hay mucha cereza y así pero son las frutas de siempre o sea nada nuevo en Colombia hay frutas que aquí no hay el zapote que bueno aquí hay mamí pero no es lo mismo la puma rosa mamoncillo la guama la cherimoya el tomate el tomate de árbol el tomate la granadilla el lolo todas esas son frutas que aquí en Estados Unidos no se encuentran cuando uno vaya es que las disfruta pero aquí para nada para nada para nada para nada tengo aquí un poco el problema este pero bueno Rachel hay tanta manera de pronunciar los nombres te llaman Rachel o Raquel o Rachel Rachel esta frutita es para ti espero que te guste es una papaya 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 de niña casi no me gustaba la papaya pero ahora que crecí encuentro un sabor rico dulce me gusta cuando la compro que esté dulcecita voy a terminar este video y me voy a hacer una ensalada de frutas más rica ustedes ya me antojaron con todos estos nombres tengo que irme a hacer una ensalada de frutas ahora bueno vamos a ver me faltan dos más dos nombrecitos más voy a hacer esta voy a hacer esta Janice Janice, Janice yo tenía una compañera de trabajo de escuela con este nombre Janice Janice, Janice Janice, Janice voy a cambiar de color porque este ya se murió esta es una fresita rosadita yo sé que las fresas son rojas pero ya hice muchas frutas rojas vamos a cambiarle un poco Janice, Janice es de fresita una fresita fresita voy a hacer una última frutita con nombre esta estoy pensando no pensando vamos a hacer la última aquí vamos a hacer la última que salió vamos a hacer la última frutita vamos a hacer la última frutita y vamos a hacer la última frutita Gracias. Gracias. Bueno, traté como diseñarlo, pero no sé si se puede distinguir. Es un coco. Coco, coco. Coco, coco. Coco, coco. Coco, coco. El agua de coco es súper hidratante. Y ni digamos de todos los productos con coco que hay. Coco, coco, coco. 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 Carolina, 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 carolina. Espero que te haya gustado este coco. Coco, coco, coco. Coco, coco. Coco muy bien pues estos han sido todos los nombres espero que les haya gustado mucho Eduardo 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 Piñita Piñita piña piña tana tana morita 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 navi 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 sandía 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 unos mordiscos naranjita con nat 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 naranjita 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 por acá Josefa 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 con un bananito una banana un guineo un mínimo un mínimo 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 banano 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 nicol 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 o nicol con una manzanita manzana 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 con una agua miki 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 papaya si, chanes 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 con unas fresitas 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 unas fresitas fresitas y por acá tenemos a Carolina 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 con un coco 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 bueno, 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 bueno espero que les hayan gustado todos estos nombrecitos y frutitas lo he hecho con mucho amor y mucho cariño para ustedes espero que espero que los disfruten y que se hayan podido relajar un ratito con todo esto gracias por siempre apoyarme y por estar aquí los aprecio mucho 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 gracias a ti que me ves a ti que me ves que estás pendiente de mi canal gracias a ti a ti a todos ustedes nos vemos en un siguiente videito adiós 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 adiós